Lenín, muchas gracias y muy buenas tardes. Mi nombre es Iván Meneses. En días pasados, en una entrevista muy amena, estuve conversando con Sergio Moya Molina, reconocido compositor de nuestro folclore vallenato. Él es el autor de varias joyas musicales que inmortalizaron la mayoría de los músicos o cantantes de este folclore. Unas de esas joyas son tú, lejanía, la celosa, estampas vallenatas, herencia vallenata, camino abierto, corazón resistente, la cacería, hermosa puya, cancionero, el tiempo, desdicha de un hombre, la barranquillera, entre otros. En esta entrevista, Lenín y televidentes, el maestro Sergio Moya Molina, nos manifestó que la esencia del vallenato se ha perdido en la actualidad a causa del modernismo y por supuesto por los compositores y vallenatos que no componen, ni cantan, barca de la arrondancia, canciones con sentimiento y que cuenten una historia de amor. Ni mucho menos una historia de la vida cotidiana. En el pasado, Moya Molina y entre otros compositores le componían a la naturaleza, al amor de la mujer, al amor de la madre, del hermano, del amigo, a la vida cotidiana. Todo eso se ha perdido en la actualidad gracias al afán de adquirir algunos pesos y de adquirir fama. Los dejo con esta entrevista a Sergio Moya Molina. Buenos días, mi nombre de Iván Menezes y en esta ocasión hay que ver con otro compositor de la Universidad de Vallenato, el maestro Sergio Moya Molina. Maestro, buenos días. Bienvenido. Gracias, maestro. Gracias. Maestro, cuéntenos por qué los compositores actuales no componen canciones como lo hacía usted y sus colegas, con sentimiento y con licencia del vallenato. Bueno, en primer lugar, los tiempos van cambiando y cada persona describe en sus canciones, siente lo que está viviendo en cada ambiente. La gente en este momento ya no está viviendo en el ambiente que vivíamos nosotros hace 40, 50 años. Se ha vivido un ambiente distinto, se maneja otro lenguaje, se manejan máquinas que no se manejaban en la época. La gente está pendiente ahora del computador, del celular, ahí encuentran frases muy bonitas, no tienen para qué posarse la mente, sino que van al computador, van al computador, buscan todas las frases lindas que nos quieren y comienzan a hablar. No contamos con esas herramientas, sino que las teníamos que buscar en la memoria. La herramienta era la memoria. Esa es una de las razones. La otra razón es la comercialización de la música, la comercialización de todas las cosas. Las casas de izquierda les interesa más un disco que se venda, que uno que diga cosas lindas, pero que no se venda mucho. Les interesa el que se venda aunque no diga nada. Y a los compositores de ahora también les interesa más ganarse una plata en cualquier canción, aunque no diga nada, que grabar una canción linda en una poesía que tampoco le dé mucha plata. Esa es la razón. Por eso es que con los compositores de ahora le cantan a su ambiente, a los que están viviendo, al comercio de ahora, al interés de los grandes. En la época mía, cuando yo empecé por grabar, ni siquiera sabíamos que a uno le pagaban por eso. Entonces, no teníamos ninguna de las canciones lindas. Nos interesaba que las canciones fueran lindas, aunque no sabíamos, ni siquiera sabíamos que a uno le pagaban por eso. Entonces, se vendiera o no, a nosotros nos gustaba expresar sentimientos lindos en las canciones. A los muchachos, a los compositores nuevos, no les interesa el sentimiento. A ellos les interesa que les den plata por lo que están haciendo. Ojalá digan, no importa que sea feo o sea bonito. Si en la radio lo ponen bastante y les da plata, a los pedazos les interesa más la plata que la belleza del color. Eso es lo que ya, el rellenato ya se perdió. El sentimiento es insinuador. De partidos dos. Gracias a la globalización, que no dice el lenguaje técnico, a la comunidad, que no dice que no lo ponen. Entonces, por eso es que el compositor ahora no le interesa poner cosas lindas, sino cosas que tengan que ser feo o sea bonito. Los compositores como usted y sus colegas que han hecho para probar ese esencial. Esa es la línea de componer así canciones dignas, policías y por eso no tenemos plata. El compositor moderno no piensa en eso. La visión del compositor moderno es que los que hay, como les dice al ganar plata. Hay personas que quieren ser compositores, quieren ser cantantes, no para embellecer un poco, sino para ganar plata. Esa es la razón. Muchos compositores han muerto en la miseria. Psycho Day, al respecto. Sí, pero casi murieron en la miseria los de mierda, que llegaron hasta ahora. Sí, pero el compositor moderno ya casi no muere en la miseria. Por ejemplo, con una canción que hagan y le lleven a una emisora que con plata la pongan mil veces y a ese compositor no muere en la miseria. Y a los dos meses tienen una bruta. Exacto. Los veo en burbujas, con piedras, ahumados, ya ni los veo en cambio anteriormente al compositor moderno que juntaron un burro, computaron una cicla para otra esquina y era un compositor de burbujas. Y fue un máximo de mil, como el rubro de la vida, 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 como el rubro de la vida. Sí, pero ¿Cómo se muere? Maestro, ¿cómo lanzó la canción hacia el ojo? No me la canción no hizo, no. No me lo conoces a losahoros. Cándanos un poco sobre la canción. Cuando salgas de mi casa y vives el mole por la calle no te preocupes Juanita Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amigas Y si acaso me pregreso con la cama volveré al siguiente día la mañana Bueno amigo ahí estaba el maestro Sergio Moya Molina en la versión del maginato clásico del maginato moderno Gracias amigos hoy El maestro Sergio Moya Molina Moya Molina nació el 27 de abril del año 1941 en la ciudad de Vallupar Cesar En los años 60 amenizaba parrandas vallenatas y perteneció a la agrupación los playoneros del Cesar También Molina interpretaba canciones de los géneros bolero y ranchera Y esto lo hacía con guitarras Quiero hacerle la invitación a los organizadores Especialmente al presidente de la fundación de la leyenda vallenata Rodolfo Molina Para que le hagamos un merecido homenaje a este hijo de Vallupar El cual le ha dedicado toda su vida componiendo y cantando canciones Embelleciendo mejor dicho nuestro folclore vallenato con sus composiciones ¡Suscríbete al canal!